El enemigo ha capturado al Capitán Case y lo tiene preso en uno de sus cruceros, el Verdad y Reconciliación. La nave mantiene actualmente su posición a unos 300 metros por encima del otro lado de esta viseta. ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle. No alas. Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie. Así entraremos. Cuando entremos en la nave, podré localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del Capitán Case. ¡Fuera! ¡Venga, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡El cuerpo no nos paga por horas! Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha. Así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten. ¡Atención! He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso. Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. Preparaos para darnos apoyo, sargento. El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto. No abráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. Matar es mi asunto. Y mi asunto... parece bueno pero no sé si lo sea. Matar es mi asunto. ¿Alguien más para la foto? Matar es mi asunto. Encontraré a ese cerdo ¡Acabad con ellos! ¡Buen tiro! ¡Te ves! ¡Vamos a morir! ¡A la carga! ¡Bien, tío! ¡Buen tiro! Creo que con estar congelado se estropeó mi puntería ¡Bien hecho! ¡Vamos a buscarlos! ¡Detrás de ti! ¡Ahí! ¡Estoy en ello! ¡Sálvate! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos detrás de usted, jefe! ¿Necesitas más munición? ¡Yo lo vi primero! ¡Buen tiro! ¿Quieres más? ¡Sigue! ¡Alto! El rastreador muestra movimiento detrás de la siguiente curva Estaremos preparados para avanzar en cuanto nos llames, Cortana ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Lo pedía yo! Muy bien, creo que aún puedo redimirme. ¡Buen tiro! ¡No puedo! ¡Vamos allá! ¡Están por todas partes! ¡Los he encontrado! ¡Vamos allá! ¡Aquí, aquí! ¿Te ayudamos? ¡No! ¡Qué de... ¡Madre! Y mi madre que pensaba que yo iba para médico. ¡Ese era mío! No son tan duros. ¡Como en el entreno! ¡Cubridme! ¡Cuidado! Podría estar en cualquier parte... Detectadas puertas del pacto ahí delante. El camino que sube por la izquierda nos permitirá rodearlas. Nos quedaremos aquí mientras usted se pone en posición, jefe. ¡Fue el tiro! ¡Fue el tiro! ¡No tengo nada! Cortana, equipo Charly. El jefe tiene cubierto el flanco izquierdo. Recomiendo que avancéis por el medio. Alerta, se aproximan naves de transporte del pacto. ¡No tengo nada! ¡Para la izquierda me tiran! invisible ¡Muérete! ¡Bien! ¡ AH! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¿Qué te parece? ¿Quién viene conmigo? ¿A alguien lo ve? Yo te cubro las espaldas ¡Lo he encontrado! Vamos allá Muy bien Ese ya no se levanta ¿Qué? 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 ¿Lo ves? Contacto, enemigo a la vista Yo lo vi primero Nuevamente mi puntería apesta ¡No te escagas! ¡No te escagas! ¡No te escagas! ¡Maldita sea! ¡Esos cañones fijos nos van a hacer pedazos! ¿Qué te parece? ¡Bien, tío! A rato soy bueno, a rato soy malo Alerta, se aproximan la vez del transporte del pacto Teo, siempre tiene que pasar algo ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Para la muerte! ¡Eso nos gusta, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Wow! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Chúpale eso! ¡Que me p***! ¡Que me p*** dame lo camino en el lado! ¡Que me p*** dame lo camino en el lado! ¡Ah! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Sigue así! ¡Fuego! ¡Baja la cabeza! ¡Toma ya! ¡Así se hace! Aquí no hay nada. ¡Encontraré a ese cerdo! Supongo que esa es la artillería pesada. ¡Deparad! ¡Déjame alguno! ¡Muy bueno! ¿Quieres que te dispare un poco más? Esta zona está despejada. No hay enemigos. Marines, asegurate el grave ascensor y preparaos para el abordaje. ¡Sí, señor! Cortana, Echo 419. Hemos llegado al ascensor de gravedad y estamos a la espera de refuerzos. ¡Recibido, Cortana! ¡Aguantad, compañeros! ¡Martillo, Corto! Cuando estemos dentro de la nave, puedo localizar la interfaz neural del mando del Capitán. Probablemente estará en el calabozo de la nave o cerca de él, lo que reduce el área de búsqueda. Echo 419 aproximándose. ¡Despejad la zona! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Guau! ¡Yee-haw! Estamos dentro. He localizado el transpondedor de la INM del Capitán. No se detectan defensas del pacto. ¿Qué? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Toma ya! ¡Contacto! ¡Mucho contacto! No hay nadie del pacto. Tenías que abrir la boca. ¡Venga ese plomo, marines! ¡Ah! ¡Dios! Éramos felices. ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Fuego! 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 Son todavía más feos cuando están muertos. ¡Ey! ¡Granada! ¡Cuidado, balada! ¡Bum! ¡Guau! ¡Dios! ¡Aquí! ¡Vamos allá! ¿Lo ves? ¡Despejado! ¿Alguien lo ve? ¡Yo lo vi primero! ¡Una buena lección! ¡Ah! ¡Vamos a darle! ¡Zona segura, señor! ¡Más vale que sigamos avanzando! ¿Y esa puerta? ¡La puerta está bloqueada, señor! ¡No se puede pasar! Podríamos usar los pasillos laterales para buscar un camino. En ese espacio tan estrecho seríamos un blanco fácil. Nosotros podemos mantener esta posición si usted busca una forma de entrar y abrir la puerta por el otro lado, jefe. Jefe, a ver si encontramos una forma de abrir esta puerta. Me vieron con cara de portero. ¡No se puede pasar! ¡Mira! ¡No se puede pasar! ¿Qué era eso? Espera. Esa de ahí es la puerta bloqueada. Los marines están esperando al otro lado. Los controles para abrirla deben de estar en esta sala. ¡No se puede pasar! ¡No te puedes esconder! ¡No te puedes esconder! ¡Porque yo! ¡No te puedes esconder! ¡No te puedes esconder! ¡Masamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bueno! ¡Dios! ¡Déjamelo a mí! ¡Todo despejado, señor! ¡Debemos avanzar! ¡A ver! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Gritad si veis algo! ¡No te escaparás! ¡Ya los veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Suscríbete! ¡Granada! ¡Aparta! ¡Muy bueno! ¡Vale ya! ¡Aparta! ¡Chúpate eso! ¡Cuidado! ¡Lo tenía! ¡Diablos! ¡Alto el fuego! ¡Lo tenía! ¡Diablos! ¡Sálvame! ¡Lo tenía yo! ¡Me temo! ¿Alguien quiere más? ¡Adiós! ¡No te los quedes todos! ¿Me tenéis? ¡No los pierdas! ¡O, solo! ¡No te los pierdas! ¡Fuá! ¡Gá, po!! ¡Fuma! Buena puntería ¡Hey! ¿Y ahora por dónde? Todas las puertas de este nivel están bloqueadas Un momento Voy a acceder a la red de combate del pacto Para localizar un código de desactivación Que abra una puerta Date prisa Cortana No podemos mantenerlos a raya todo el día Estoy en ello Ya me gustaría ver Tati Desinflar una clave codificada Con una modulación de 128.000 feet Así aprenderán ¿Quién es el muerto conmigo? ¿Cómo en el entreno? Vamos a buscarlo ¡Qué es mi puta! ¡Se ha encontrado! ¡Ya! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Totrías que el cuerpo es parte! ¡No hay señales de ellos! ¡Ya está! ¡La puerta está abierta! ¡Que todo el mundo pase ya! ¡No puedo garantizar que no se bloqueará de nuevo cuando se cierre! ¡Si! ¡Cal customers! ¡Sálvate! ¡No te guía yo! ¡Dale! ¡Qué de... ¡Ahí está! Recibido. ¡Qué de... ¡Escapá! ¡Toma! ¡Desparad! ¡Me han dado! ¡Cubridme! ¡Vamos a buscarlos! ¡Ya! ¡Dale! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo no! ¡Qué de... ¡Se acabó! ¡Está muerto! ¿Has visto? La próxima vez te dejaré participar. ¡Bien! ¡Guau, guau, guau! Divertido pensar que la única forma de guiarme son los individuos que aparecen en mi radar. ¡Kade! ¡Mire! ¡Lo he encontrado! ¡Estoy en ello! Por él Lo siento Ojo Allí hay otro Vamos allá Lutería ¡Dios! 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 ¡Cubridme! ¡Ya los veo! ¡Vamos allá! ¡Está abierto! ¡Déjame alguno! ¡No te hagas el listillo! Ya se quedaron atrás de nuevo ¡Granada mala! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete! 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 muy bien. Gracias. Marines, preparen y carguen sus armas, preparados para movernos. Muy bien, señor. Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados, oía a los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo. Lo llaman Halo. Un momento, señor. Accediendo a la red de combate del pacto. Según los datos de sus redes, el anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco, creen que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso e inimaginable. Entonces es cierto, el pacto no paraba de decir que quien controle Halo, controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. Marines, adelante. Sí, señor. Muy bien, señor. Jefe, usted va en cabeza. Debemos volver al hangar de lanzaderas y pedir evacuación. ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Aparta! ¡Estoy en ello! Sabía que había uno, Adolfo. ¡Déjame alguno! ¡Me voy aquí! ¡Todo ya! Voy a entrar. ¿Quieres que te dispare un poco más? ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Sigue así! ¡Cubridme! ¡Aquí! ¡Déjame alguno! ¡Déjame algún poder! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡H61!% ¡Aquí! ¡Déjame! ¡Qué! ¡J ¡Aquí! ¡Ja! ¡J Lo conseguimos Cortana, Echo 419 Tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo Negativo, Cortana Me están atacando patrullas aéreas del pacto Y tengo problemas para quitarme las de encima Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte Lo siento Recibido martillo, Cortana, corto No tenemos apoyo aéreo, capitán Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir Oh, tío, estamos atrapados aquí Estamos perdidos, estamos perdidos, tío Basta ya de lloriqueos, soldado Recuerde que es un infante de marina Cortana, si el jefe y tú podéis introduciros En una de las naves de transporte del pacto Yo puedo pilotar para salir de aquí Sí, capitán Todavía queda una nave de transporte del pacto ¡Mira! ¡Dale! ¡Siguiente monstruo! Ya no volverán a meterse con nosotros ¡Bien! ¡Fuego! ¡Fuego! Disculpa. ¡Yo lo vi primero! Ya está. La nave de transporte está suelta. ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos a bordo! Un momento que me conecta a los controles de la nave. No hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán! ¡Cazadores! ¡Agárrense! Muy bien, señor. Y ahora no las van a pagar.